Este satélite lo que hace es proveer de datos a lo que es la agroindustria, básicamente humedad en el suelo y con eso uno puede optimizar lo que es la siembra, la cosecha y el mantenimiento de los cultivos. Después tiene otras aplicaciones tipo manejo de emergencias, pero principalmente es agua bajo el suelo. Esa es la base. La idea de lanzarlo, ¿cómo fue todo el proyecto previo para esto? Se empezó a trabajar hace más de 10 años. La gente de CONAE establece lo que se llaman los requerimientos de ciencia. Hay gente que es mucho más inteligente que yo que se dedica a esas cosas y se figura cómo desde el espacio con un radar ver cuánta agua hay abajo del suelo. Establece qué es lo que hace falta para poner ese radar en órbita y bueno, a partir de ahí los que somos más tirando a tecnólogos, a los guerreros que se dice, le buscamos la vuelta para hacer que eso funcione. ¿Cómo siguen ahora? Bueno, una vez que esto ya finalmente se pudo concretar, ya se lanzó, ya está en órbita, ¿cuál es el trabajo de ustedes ahora? Ahora nosotros lo que hacíamos mantas, digamos, nuestro trabajo está terminado. Ahora estamos viendo otras cosas, tratando de seguir en el área, digamos, haciendo cosas de satélite. El grupo que está con cálculo térmico, lo que está haciendo ahora en este preciso instante, y hay gente las 24 horas del día siguiendo eso, es monitoreando las pruebas que se están haciendo en el satélite. El satélite tiene por lo menos 6 meses de pruebas hasta que se entregue llave en mano, digamos, a quienes van a ser los operadores, porque es el mismo con AVE, pero la gente que hizo el satélite le tiene que entregar el satélite, tomá, acá está, funciona todo bien, y van a ir haciendo distintas pruebas, cada vez más grandes, digamos, probando los sistemas de A1, bueno, sistemas de A2, de A3, y lo que hace mi equipo, el equipo que trabaja en la facultad, es baja datos de todo lo que se está midiendo de temperaturas en el satélite, en la antena más precisamente, y esos datos de temperaturas se cotejan con el modelo térmico, nosotros tenemos un modelo en computadora que simula el satélite, y se actualizan los datos que se tienen. ¿Y qué se hace después, Elmar, con todas estas mediciones? Digo, para la gente que no entendemos nada, ¿qué hacemos una vez que ya está todo listo, que tenemos las mediciones? Uno si tiene un campo, y a la hora de sembrar quiere saber cuánta agua tiene abajo del suelo, tendría que poner en contacto con CONAE, y podría tener una foto de su campo, y saber cuánta humedad tiene abajo de su suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!